¡Oh, Dios! ¡Claracales y Dios! Liturgia de las Horas Laudes Domingo tercero de Adviento Tercera semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífono El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Igno La pena que la tierra soportaba A causa del pecado Se ha trocado en canto que brota jubiloso En labios de María pronunciado El sí de las promesas ha llegado La alianza se cumple poderosa El verbo eterno de los cielos Con nuestra débil carne se desposa Misterio que sólo la fe alcanza María es nuevo templo de la gloria Rocío matinal, nube que pasa Luz nueva en presencia misteriosa A Dios sea la gloria eternamente Al Hijo suyo amado Jesucristo Que quiso nacer para nosotros Y darnos su Espíritu divino Amén Salmo 92 Antífona Vendrá el Señor y no tardará Iluminará lo escondido en las tinieblas Y se manifestará a todos los hombres Aleluya El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno Levantan los ríos Señor Levantan los ríos su voz Levantan los ríos su fragor Pero más que la voz de aguas caudalosas Más potente que el oleaje del mar Más potente en el cielo es el Señor Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin término Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vendrá el Señor y no tardará Iluminará lo escondido En las tinieblas Y se manifestará a todos los hombres Aleluya Cántico de Daniel Antífono Los montes y las colinas se abajarán Lo torcido se enderezará Y lo escabroso se igualará Ven Señor No tardes Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocío y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Bendigan al Señor Bendiga la tierra Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales, bendigan al Señor Mares y ríos, bendigan al Señor Cetáceos y peces, bendigan al Señor Aves del cielo, bendigan al Señor Fieras y ganados, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor Siervos del Señor, bendigan al Señor Almas y espíritus justos, bendigan al Señor Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensálcemoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Los montes y las colinas se abajarán Lo torcido se enderezará Y lo escabroso se igualará Ven Señor, no tardes, aleluya Salmo 148 Antífono Salvaré a Sion y mostraré mi gloria en Jerusalén, aleluya Alaben al Señor en el cielo Alaben al Señor en lo alto Alabenlo todos sus ángeles Alabenlo todos sus ejércitos Alabenlo sol y luna Alabenlo estrellas lucientes Alabenlo espacios celestes Y aguas que cuelgan en el cielo Alaben el nombre del Señor Porque Él lo mandó y existieron Les dio consistencia perpetua Y una ley que no pasará Alaben al Señor en la tierra Cetáceos y abismos del mar Rayos, granizo, nieve y bruma Viento huracanado que cumple sus órdenes Montes y todas las sierras Árboles frutales y cedros Fieras y animales domésticos Reptiles y pájaros que vuelan Reyes y pueblos del orbe Príncipes y jefes del mundo Los jóvenes y también las doncellas Los viejos junto con los niños Alaben el nombre del Señor El único nombre sublime Su majestad sobre el cielo y la tierra Él acrece el vigor de su pueblo Alabanza de todos sus fieles De Israel su pueblo escogido Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salvaré a Sion Y mostraré mi gloria en Jerusalén Aleluya Lectura breve Isaías capítulo 11 Saldrá un renuevo del tronco de Jesús Y de su raíz brotará un vástago Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de temor del Señor Responsorio breve Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífono Entiendan que el reino de Dios está ya cerca Les aseguro que no tardará Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entiendan que el reino de Dios Está ya cerca Les aseguro que no tardará Oremos a Dios Padre Que trazó desde antiguo Un plan de salvación para su pueblo Y digámosle Guarda a tu pueblo Señor Oh Dios Que prometiste a tu pueblo Un vástago que haría justicia Vela por la santidad de tu iglesia Guarda a tu pueblo Señor Inclina oh Dios El corazón de los hombres A tu palabra Y afianza la santidad de tus fieles Guarda a tu pueblo Señor Por tu Espíritu Consérvanos en el amor Para que podamos recibir La misericordia de tu Hijo Que se acerca Guarda a tu pueblo Señor Haz que nos mantengamos firmes Dios de clemencia Hasta el día de la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Guarda a tu pueblo Señor Como nos enseñó al Salvador Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Que ves a tu pueblo Esperando con gran fe La solemnidad del nacimiento De tu Hijo Concédenos celebrar la obra Tan grande de nuestra salvación Con cánticos jubilosos De alabanza Y con una inmensa alegría Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén